Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Pidiendo mi felicidad Te alejo A petición de tu orgullo Que eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuaje de tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho Tu beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos Tengo respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tu beso llevo En vasos En vasos Tengo respirar tu aliento Se me hizo vicio ver tus ojos Te voy yo Sao